El 24 de mayo, la señora Gabriela Villarruel, ella ha sido víctima de un estafa, ¿qué pasó? Ya, yo puse una publicidad en el OLX, entonces al momento de... este señor, un señor X, me llamó y se hizo pasar como comprador. Estaba interesado en la casa. Estaba interesado, sí, entonces se hizo pasar hasta como militar. ¿Cómo se dice? Viene acá a la casa, se conoció y luego dice, bueno, vamos para ver si es que hablamos en el municipio y todo eso, para ver cómo es. Entonces, al momento de que yo me voy con él, él me dice, ya regresa, dice, voy a comprarme una cola. Bueno, pasaron cinco minutos, lo llamo. Y no volvió. No volvió. Entonces, yo ya, este, me puse nerviosa, se me vino tantas cosas a la mente. Y este señor se me regresa a mi casa. ¿Se regresó a la casa? Sí, se regresó a la casa. ¿Qué pasó ahí? Sí, como yo tengo aquí mi negocio, mi hijo estaba encargado del negocio. Entonces, ha venido y le ha amengratado y le ha dicho, sí, tu mamá me dijo que lleve esto, que lleve el otro. ¿Con el gallo? Exactamente. ¿Qué llevó? Se me llevó una latos, se me lleva un parlante, se me llevan la mochila, se me llevan unos perfumes que tenía aquí en exhibición. ¿Cuánto más o menos perdió usted? En total mil dólares. ¿Mil dólares? Mil dólares se lleva. Amendatando a mi hijo que le haga caso, que le haga caso, que yo había mandado a ver las cosas. Cuando no fue así. ¿Usted ha visto a esta persona otra vez? No. ¿Si la ve, la reconoce? Sí. ¿De qué característica tenía esta persona? Es joven, casi de mi color mismo, y más o menos unos 28 años. ¿Con acento de dónde? ¿Tal vez de Esmeralda, de otra parte? Incluso me dijo que era de Esmeraldas. Me dijo que era de Esmeraldas, pero al momento de hacer la investigación con un policía, el número del que él me llamó no concuerda con la edad de él. Y sale que el teléfono de la persona que él me llamó es guayaquileño. Entonces me imagino que también él es guayaquileño. ¿Esto es una nueva forma de robar? Una nueva forma, una nueva táctica de robar yo creo. ¿Usted ya presentó la denuncia? Oficialmente no, pero sí llamé al 911 y ellos vinieron acá. Sí, llegaron aquí a mi casa, me cogieron mis datos, todo. Hicieron incluso una investigación rápida. Pero él ya había apagado el teléfono. ¿Víctima de estafa entonces? Entonces fui una víctima más. Entonces no quisiera que esto vuelva a pasar con otras personas. Por eso les llamé a ustedes para hacer publicidad de esta estafa. Porque si me pasó a mí, yo más que todo no estoy preocupada en lo material. O sea, me preocupaba más el bienestar de mis hijos. Porque ellos estaban aquí, porque qué tal si se me llevaba uno de mis hijos o les podía... Los podían hacer algo a ellos. O sea, eso es lo que más me preocupaba. El bienestar de mis hijos. Y ustedes saben que no soy la única que tiene niños. La mayoría tenemos hijos y nos preocupamos más por nuestros hijos.